Amor sin condición, aunque a veces no le diga lo que yo siento La he visto derribando malos tiempos Volando con las alas rotas porque su alma es manantial Que se desborda, corona de lágrimas Se queda entre sueños perdida, vestida de dorar Ella me dio la vida, sin tregua y sin medida Corona de lágrimas, camino de espinas que hiere Que cala y lástima, con que pagar tu amor Llenarte la mirada de alegría Valiente soledad, pasión que se quedó Dormida Llenarte la mirada de alegría